Por qué lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia del corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.